Se inauguró la histórica muestra Orozco Rivera Siqueiros, la exposición pendiente y la conexión sur en el Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires, Argentina. Las 76 piezas Patrimonio Artístico de México forman parte de la colección permanente del Museo de Arte Carrillo Gil. Fue llevada a Chile en 1973, pero justo un par de días antes ocurrió el golpe de estado en contra del presidente Salvador Allende. Las obras se quedaron en el Museo Mexicano, pero en Chile se convirtió en un mito. Originalmente constaba de 165 piezas, pero ahora solo de 76 por las exigentes condiciones de cuidado y seguridad. En Argentina concluirá el próximo 7 de agosto para después ser llevada a Perú. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.